La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quise comprar todo el terreno para ocupar la fábrica y ponerme a vivir y a trabajar y a desarrollar mi equipo de trabajo con sociólogos, filósofos, matemáticos, pintores, escritores. La casa es una ruina reestructurada y rehecha, donde los espacios sirven para todo. La ventaja de este laberinto es que la gente no se encuentre y que cada cual pueda hacer una vida como quiera. Este es un lugar en el cual la casa tradicional no está concebida. Este lugar iba transformándose en un lugar verde, ya que no saqueaba humo, que la chimenea, en lugar de ver una chimenea sacando humo, se vería como un cilindro, como una escultura. Y con todo esto se hizo con una actitud muy minimalista, con una actitud muy sencilla, con una actitud de materiales pobres. No me gusta la apariencia del lujo. Me parece que el lujo está en el espacio, que está en la manera de vivir, pero que no está en tener un objeto de oro o pintar una fachada de oro. No lo he hecho nunca y no lo hago y no me gusta. Estas formas de vida de la vivienda tradicional, pequeña y burguesa, pues nunca me han gustado mucho. Este lugar cruza corrientes estéticas contradictorias. O sea, una visión brutalista, con una visión romántica de estructuras que no sirven para nada. Y se han dejado por la pura composición estética. Está organizado por espacios de acuerdo con actividades mentales y actividades psicológicas, más que por funciones o funcionalidades de la casa típica. La casa crea una impresión apta para estados de ánimo distintos. El espacio es como el sonido. Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Hay gente que entra en el lugar e inmediatamente mira hacia arriba y ve y entiende el espacio. Hay gente que mira al suelo y que no, y que sabe solamente recorridos, pero que no, no tiene sensibilidad espacial. A mí las dos cosas que me emocionan y que me gustan, realmente que me hacen vibrar, es pues el sentimiento estético, en general la belleza, que es lo que a mí me mueve. Es mi lugar, es mi referente. Es aquí donde vivo, aquí donde sé vivir, aquí donde sé trabajar, donde empiezo a pensar y a proyectar. Mi vida está hecha siempre de proyectos, porque la profesión de arquitectura te lleva a proyectar el futuro. Por lo tanto, esto incide en tu propia mentalidad y mi vida es siempre un proyecto, un proyecto hacia adelante, más que una historia del pasado. La profesión de arquitectura te lleva a proyectar el futuro.